Su Hijo entregó Siendo Rey se humilló Su Padre le vio Su amor demostró Por amor a mí Por amor te adoraré Te cantaré Por lo que hiciste en mí Lo que hiciste en mí Te adoraré Te cantaré Por lo que hiciste en mí Lo que hiciste en mí Su Hijo entregó El precio Él pagó En la cruz En la cruz Su sangre derramó En la cruz se entregó Oh, 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 oh Te adoraré, te cantaré por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí Te adoraré, te cantaré por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí Me rindo, me entrego, por completo, por completo 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 Te adoraré, te cantaré por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí Te adoraré, te cantaré por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí Te adoraré, te cantaré por lo que hiciste en mí